Sobre la tarde de este domingo, habitantes de la invasión Brisas de la Popa de Valledupar hallaron un feto de aproximadamente 6 meses de gestación en una alcantarilla rebosada. Residentes de la invasión Brisas de la Popa en Valledupar no podían salir del asombro cuando en horas de la tarde de ayer hallaron en una alcantarilla rebosada el feto de un niño de aproximadamente 6 meses, según afirmaron algunos moradores. El hallazgo se registró pasadas las 2 de la tarde en la Manzana 71 de la referida barriada mientras algunos niños jugaban en las polvorientas calles por donde corren las aguas hervidas provenientes de la alcantarilla que tiene más de una semana rebosada. El feto fue visualizado por algunos vecinos quienes alarmados dieron parte a la comunidad y las autoridades. La Policía Nacional llegó al lugar para cordonar el área e indagar a los presentes para dar con la responsable de este inaceptable hecho. El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal mientras las autoridades realizan las indagaciones pertinentes. Cansado de no tener en qué transportarse, a Supergiros Cesar llega el promocional Gira y Gana con solo enviar giros nacionales. Podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX110 TBS depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Válido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Para que giros cuando hay Supergiros. Aplican términos y condiciones.